Buenas tardes estamos en Letopia Palettes en Clarksburg, New Jersey. Voy a mostrarles la paleta que vinieron a buscar hoy. Acaba de caerse en la cajita, pero voy a mostrarles más o menos lo que contiene. Hola, buenas tardes. Estamos en Letopia Palettes. Quiero mostrarles lo que estamos obteniendo en esta paleta que nuestro cliente vino a pegar hoy. Puedes empezar a montar. Voy a volver. Estamos ubicados en 186 Timberlane Road, nuestra suite B5. Estamos ubicados en el 186 Timberlane Road en Clarksburg, suite B5. Y tenemos otros clientes que también ya habían comprado. Y voy a mostrarles lo que tienen aquí en esta cajita. Es un mueblecito, es como una peinadora. Creo que este es el del asiento. Si tiene el manual por ahí podemos ver el papel. Y vamos a ver este. Vamos a ver que es este, que nos llama la atención. Sí, si podemos abrirlos por un ladito. Miren, ellos ya colocaron en su van unas camas de Amor Life. Pero tenemos curiosidad de ver qué contiene esta caja. Yo creo que es esta caja. So we were curious to see what we have in this box. They already loaded their beds. ¿Qué piensa usted qué es? Yo creo que son dos sillas. ¿Sillas? Yo pienso. Ok, vamos a ver qué contiene. Acá está. Aquí está un... Acá está la... El sobrecito con las instrucciones. ¿Qué color? Ah, es un sofá. Ah, será una silla. Yo sé, es una silla. Una silla de masaje. No, es una silla. Ah, bueno. Parece que es una silla de masaje. So it looks like a... Power recliner armchair. Sí. Sí, es reclinable. Ok. Miren, parece que está completo. Tiene aquí las partecitas. ¿Lo ven? Ajá. Qué bien. Bueno, cuando ustedes tengan la foto, me la pasan para mostrarla. So I'm going to wait for them to send me the picture so we can show you. Vamos a ver aquí. Aquí está bien. Ok. Vamos a abrir el manual a ver qué dice. Y luego nos vamos a ir a ver qué tiene la otra paleta que vinieron a buscar hoy también. So we're going to show you what we have here and then we're going to go to the other customer and show what he got in his pallet. Vamos a ver aquí. Miren. Con todas las instrucciones. Está completamente nuevo. Sí. Yo creo que así está completamente nuevo. Pero no es que esté totalmente completo. Este también está nuevocito. Ahí se puede ver. Un color bien bonito. Blanco. A ver si tiene el manual por aquí. Si no, no hay problema. Después lo vemos. Ok. Gracias. Ok. So I'm going to show you the other pallet that we have here. So let's see. So we have a piece of furniture and we have a lift-up coffee table. Can I see that picture of the vanity for a second, please? We have this vanity set with a lighted mirror. It's white. Tenemos esta peinadora que tiene luces y es blanca. Esta mesa que se me levanta en el tope para el café. Vamos a ver qué más. Ah, que él era un refrigerador. I think. How about if you turn it and just lift it up? No, I mean. So you can put. Yeah, stand up. Yeah. Yeah, that would be better. So it's like a refrigerator. And now you push it back so you can fit the other boxes. Y ahora ellos lo van a acomodar ahí para acomodar el resto de su carga. So. Aquí tenemos algo de I'm Alive. Vamos a ver qué es. Ok, este es un posiblemente el marco de una cama, tamaño twin, so this is probably a bed frame, twin size. Ok, so thank you for showing me. Yes, yes. No problem at all. Thank you very much. Entonces vamos a mostrarles el resto de las paletas que tenemos. Todavía tenemos, esta es la única que nos queda de ventiladores. Tenemos esta con devoluciones de Walmart. Esta por aquí también es una devolución de Walmart. So these are Walmart returns. Now I'm going to show you what we have. Still have Amazon furniture. And you can see Amolife is the brand where we can find this. Nice beds. Aquí podemos ver que la marca de Amolife tienen estas paletas. Es la que trae unas camas muy bonitas. En estas paletas también podemos conseguir escritorios, mesas, sillas, stands para televisor. So in these paletas you can also find chairs, tables, TV stands, any kind of furniture. Cualquier tipo de mobiliario. Entonces estamos abiertos de lunes a viernes de 11 a 5. El sábado de 11 a 3. So we are open from Monday to Friday, from 11 to 5 on Saturday from 11 to 3. Here you have big and small boxes together. Tenemos cajas grandes, cajas pequeñas. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor escriban un comentario. También compartan nuestros videos. También pueden llamarnos al 856-666-4222. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden escribirlo aquí en la sección de comentarios o pueden llamar al 856-666-4222. Por favor compartan nuestros videos. Y creo que esto será todo por hoy. Yo creo que ya entonces estamos terminando el video. Espero verlos pronto. Hasta la próxima. Que pasen un feliz día. ¡Hola! No quiero decir, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!